Música Yo he jugado 5 minutos, eh, vamos a jugar de carne, venga Va a pasar por los fósitos La profundidad parece descender más bajo la superficie cada vez que se la alimenta Muy bien Correcto, el año pasado incluso se retiró a la fosa profunda de la zona Adalpelagica Eso que mierda Pero volvió Siempre vuelve Quizás si esta vez lo alimentamos lo suficiente no vuelva Mejor va, que sugieren que su hambre pueda saciarse jamás Generando el sistema de cueva, aconseja la barra luminosa a las farolas Son muy útiles para marcar puntos clave de la cueva o entrada recóndita Abre el tanque de carnaza con la tarjeta, alimenta profundo A ver, con el joypad hacemos cosas O saltar, abrir tienda Vamos a comprar algo y por qué No tengo nada, ¿no? Ve que alto está el volumen, ¿no? Vamos a tocatear, como me gusta tocatear Me mola tocatear A ti te gusta tocatear Porque te mola un bobo ¿Dónde está el juego este? ¿Este juego dónde está sonando? No me parece lo del sol Bueno, por lo bajo desde aquí ya toma viento Tocatear, como me gusta tocatear ¡Oh, Dios, santo! Se oye altísima la música A ver, abrir tienda ¿Dónde está el tanque de carnaza con la tarjeta? A ver, con el joypad derecho manejamos a la linterna A ver, con el A no se hace nada Con la E tampoco, con la E tampoco Y parece que por ahí no puedo bajar, ¿no? Ahora sí Bueno, para arriba Así, con la E se agarra Tengo un triangulito Esos no son de la anona aquí Esta es lo de carnaza, ¿no? La carnaza, tarjeta necesaria ¿Y qué es eso que tengo ahí? Nadie lo sabe, ¿no? ¡Uy! ¡No! ¿Eso qué es? ¿Qué hizo? ¿Qué es un... Parlamentario? ¿Le podamos? ¿Qué es la bolita esa? ¡Son como bolitas! Para conseguir cofras Tenemos que alimentar profundo ¿Por qué? Pues no lo sabemos Adiós ¿Qué es? ¡Leer! Notas de inmersión Las criaturas son espeluznantes Pero la vigilancia te mantendrá con vida Mantén la calma Ve despacio No todo es malo Para empezar son totalmente ciegos Supongo que nunca tuvieron luz aquí abajo antes que nosotros Las criaturas pegadas a las paredes son fáciles de evitar o distraer Mejor guardar tu munición para la realmente formidable Espero que esto te ayude a alguien A cualquiera Bueno, esto está muerto A ver, que no está ahí la calavera Entonces supongo que es un disparo, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el disparo Vale Con el gatillo izquierdo Apuntar a arma y mantener ¿A quién? Ese bicho Pero porque aire es 60% Bueno, vamos a pillar esto Vamos a recargar el aire En el siguiente modo o desafío Tengo que ir con batería Cuidado Vale, vamos a dejar cosas de actas, ¿no? Que me cansaré Podemos coger varias Esto ya lo sé Porque la otra vez lo intenté Digo, mira, que guay, ¿no? Que torno Bueno, y eso me da aire La burbuja esa A ver No creo, ¿no? Me empuja Me empuja Pero el aire no me da, ¿no? No, lo pierdo, lo pierdo Vamos a pillar los triangulitos Los doritos Esto El futuro Acuático Suéltate 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 Quiero investigar Un poco más Volondrio Volondrio Más volondrio Vale Pues venga Vamos a pillarlo Vale Ay, no puedo pillar ese Me empuja Hay un bicho ahí Hay un bicho, ¿no? Tendré un límite, ¿no? Si no, yo voy arrancando Ué, 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 ué Ué, ué, ué 30, ostia, ostia Que me fatigo, vámonos Que me fatigo muy rápido No me das tiempo Voy a intentar saltar algo, ¿no? Corre desgraciado, corre No sin mi pasta Allá va Ahora, ¿qué? A ver, ¿por qué podemos comprar? Bombona de aire Aumenta el tamaño de tu bombona de aire O si Me viene bien Mejora de presión Aumenta la profundidad A la que pueda sumergirte Antes de que el aire Empiece a consumirse más rápido Vale, para comprar más esto Esto cae Fuerza de remolque Remolca más objetos Sin reducir la velocidad Bueno, pues Primero esto Que es lo básico ¿Cuántos tengo? Recursos 3 Y esto también Vale Esto cae La radio Esta Teletransporte de emergencia Solo funciona una vez Sprint 4 segundos de sprint Se rellena con oxígeno Esto está guay Lo que pasa es que ahora mismo Pues no puedo Vamos a seguir investigando Oye, la tarjeta de esto Habrá que buscarla O comprarla Esta va a ir Para comprarla A ver Para que vea Más cosillas, ¿no? Vamos a pillarla Vamos a dejar limpio La charraica Por ecologismo ¿Ustedes hay algo, no? ¿Qué es? Entrar No, no voy a entrar Que tengo que Entragar la bolita Supongo Que la estrategia Es la de Mejorar Lo máximo A nuestro Hombrecilio A ver A ver 5 El sprint Me viene bien Pero todavía no creo yo Que me tenga enfrentada A nadie Fuerza de remolque Vale Vamos a pillar esto Y esto Bueno Ay, Dios mío Ya no nos queda nada, ¿no? Esto también lo puedo pillar Esto, ¿qué es? Ah, el libro Pero esto no se puede entregar, ¿no? Lo vamos a dejar aquí Por si luego Podemos hacer algo, ¿no? Madre mía Bueno, me da igual Si hay doritos O no hay doritos Vamos a soltarlo Todavía no No sé qué hay por aquí Esto parece Como Una sala, ¿no? Para entrar en sitio Eso, ¿eh? Eso me ataca Entrada No, ahí no vamos a entrar todavía Que me da miedo Por aquí Por aquí Ni nadie 60% No voy a coger nada Vamos a investigar un poco ¿Eso qué es? Eso me ataca Seguro No me acercas Bueno, esto sí podemos pillarlo, ¿no? Pero cargado Soca veneno O canela No, no me da tiempo Pero no me ataca Ay, Dios mío Ay, Dios mío Alá Spring El sprint Será con un botón Cuando lo consiga No vamos a ir arrancando Contra lo que podamos Mejoramos a nuestro hombrecillo Y entramos en el de arriba No, este de abajo Que me pinta Muy chunga O ahí abajo Ya el bicho, ¿eh? Hay más cosas por aquí Vámonos 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 para arriba ya A ver si podemos mejorar un poco Al hombrecillo Cuatro Con cuatro no puedo hacer nada Pero con cinco Sí que puedo comprar cofres, ¿no? Elige uno de los tres objetos aleatorios Al abrirlo Se suele encontrar por el mundo Vamos a ahorrar, ¿no? Ok, mejoramos esto Para la... ¿O sí, no? Acá también ¿Por qué no? Ué, 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 ué Vale, vamos a recoger Los doritos De evolución Mejoramos nuestro submarinista Por aquí ni nada, ¿no? No me he dejado nada por aquí, ¿no? Hay un bicho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Calamar! 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 Mira, un dorito y ahí A ver si por la derecha Más dorito No, no lo pillamos Pijama A ver, por aquí ya está Vamos a pillar el dorito ese Recargamos y volvemos Y entramos ya En la primera zona Esta que está aquí Había otra por ahí, ¿no? ¡Hostia! Esto me hace el daño ¡Gracioso el efecto de iluminación! No es que sea Esto que es Que dorito ¿Só hay un dorito? ¿Cuánto podré coger? Bueno No puedo coger más Que son como cuevas mágicas Con tesoro ¿Cuánto llevo? Tres doritos Y tres parlamentarios Podemos Tracharos Tracharos con forma de Sandía Bueno Estupendo ¡Ay, Dios mío! Vamos a seguir pillando A costa de la cueva Es Esta cueva es magnífica A ver Te acaban mal, ¿no? No Ahí abajo Habrá nota El nota Claro Diario del submarinista 29 de julio Nota para mí mismo No salgas a beber martini La noche antes de una gran inmersión O sea Realista O seamos realistas Al menos no pases fuera toda la noche Ni siquiera cuando te pongas cachondo Con una rubia super voladora En la pista de baile Hoy ha sido una locura Justo después de pasar los 100 metros Experimenté síntomas de narcosis por nitrógeno La presión del descenso Me resultó más incómoda de lo normal Me puse muy ansioso y torpe Y entonces ¡Hola, alucinaciones! Juraría que todo el fondo del mar Se movía y me miraba directamente Una locura, ¿eh? No, se supone que este juego Tiene que ser adulto, ¿no? Súper cachondo Porque lo de No te pongas cachondo, tío El cachondo Parece que lo han Ya normalizado Investigador M29 de octubre Se está realizando pruebas avanzadas Con el espécimen capturado vivo Presenta capacidades cognitivas limitadas Y parece carecer de inteligencia De orden superior Sin embargo Puede recorrer laberintos sencillos Estamos probando su capacidad De aprender y recordar Esta mañana Ha apagado las luces de su tanque Lanzando chorros de agua A la bombilla Y cortocircuitando La fuente de alimentación Un accidente sin duda Que no podría repetir Bueno Hay algo más por aquí Ah, que no lo he pillado Ya ni más nada, ¿no? Toma la mente con la piraya Ya, pero aquí arriba No he visto yo No, nena Ahora Primera cueva Esquilmado idea Esquilmada Vaciada Catalanizada 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 Bonito, qué bonito Bonita Corre, corre Corre, corre A los momentos No es verdad que no puedo Entregar el libro aquí Con nada Ahí 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 Vea, vea, cómo se seleccionaba esto Ahí Bueno De video oxígeno Ahí Vale, había Creo que un poco más lejos Hay otra zona Por este camino Supongo que encontras más en la superficie Más sencillo, eh Por aquí he visto yo antes No, ¿verdad? Me lo he inventado No, era esa, era esa Que había un calamar, ¿no? Un calamar Calamar a la plancha Hace milenios que no como calamares a la plancha Qué bueno esto Habéis comido calamar a la plancha Qué rico, tío Lo que pasa es que tenían que ser muy tierno Si no Vale, vámonos Vámonos, vámonos Creo que no me queda suficiente oxígeno Qué rico, tío Que estoy recordando De la primera vez Que iba con mi pareja Hace ya muchísimos años Hace ya No sé Veinte años, tío Qué viejo soy No lo tomábamos en el centro de Córdoba Y es que estaban buenísimos Y claro A lo mejor por eso me gustan los juegos Porque me hace la ilusión De que voy a comer Ahí está Ahí está Por aquí hay un bicho, ¿no? Aquí hay bichos, ¿no? Vamos a ir en horizontal Y vamos por las paradas mejor Bueno, aquí hay bichos ¿Cuánto me queda? Vale, todavía puedo Esto queda una fuente ¿Esto es aire? ¿Qué va? Eso no recarga Si echa burbuja Debería de Sonic Nos demostró Si no he removido Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y tiene que ver Un bicho grande Bueno, bueno Corre Hay que mejorar A nuestro Submarinista No da tiempo Da igual Que nos de la burbuja Ay, Dios mío Vale A ver La capa de más mejorada Lo de Fuerza de gas remolque Yo creo que esto es mejor, ¿no? Vamos a ir mejorando a este Y lo del sprint Estaría bien ¿Cómo no? Va, Dave De ti Ver Si se hubiese Concentrado En el tema De la pesca Vete Por aquí hay un bicho grande Está claro Vamos a pillar Cosas De De La parte de arriba De la cueva Que tiene Cada cosa guay, ¿no? Hay un bicho grande, ¿no? Se oye O de esta cita Va a robar de cosa Aún me gusta A mí intenta La suerte No, no, no No, no No, no No, no 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 Vale Si Voy a respirar Al bicho Que eso Que Pisa un montón Vámonos Me lo llevo A oro Bueno Me da igual Que de esto No me quitan Energía Ni nada Y esto No lo puedo soltar Pero de que necesito una llave ¿No? A ver Esto ¿Cómo se seleccionaba? ¿Cómo selecciono yo? A esta X Necesito una llave Para el cofre A ver La llave ¿No? Vamos a pillar la llave El sistema Este Para elegir Cosas Ahí Hombre Es un montón De olito Cogió los libros O sea Los libros Los vamos a acumular En otro lado A ver A ver A ver A ver A ver Como se sueltan los libros Con la cruceta Este es nuevo ¿No? Vale Este ya lo he leído Ya está Ya hemos cogido Todas las bolitas A ver Vamos a mejorar Al amigo Fuerza de remolque Esto está bien ¿Y con qué activo yo esto? Con uno de los botones ¿No? Sí Con uno de los botones Con el Botón de izquierda Vámonos Vamos a recargar Ahí Ahí Util Malgastando Los recursos Ahí Hay algo No puedo pescar Que debería de poder pescar Simple Porque hemos ido Y no había Camino Y no me voy a la derecha A ver si hay algo guay Burbujita A ver Porque un cofre Y creo que lo tengo que pillar ¿No? Pero vamos a dejarlo aquí No sé si es un arroz Pero Había un dorito Que no había un dorito Te llamo a esto Te llamo a eso Bueno Ahí está Impulsame Claro que tú puedas Sí que es raro Que no podamos subir arriba Y hacer cosas guay Me ha pillado Una llave Ah que leche Me he quedado Ahí Aquí Vamos a dejar esto aquí Si se cae Tampoco pasa nada Ah Si puedo salir No No puedo salir Como la foca Venga Compramos una llave Lo quiero Quiero todo ¿No? ¿Se le ha salido eso? ¿Qué hizo? Ah que son un dorito Paquete de doritos Grandes Ahí hay algo ¿Qué hizo? Nada Para recargar Nos vamos Vamos a seguir Investigando Por aquí Por aquí No había nada No 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 hay nada 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 Para aquí Vamos para la derecha Muy bien Ante te coge esto Vale Para sacáis Eso no pilla ¿Por qué? Bueno Que piensa mucho ¿No? Lo mejor Es que eso Es más cosas aquí Ahí Ya está Nos vamos a hacer Hostia no puedo ¿no? Si puedo Si puedo Eh Ahí Hostia me he equivocado Por aquí Alimenta pero tendría que pescar ¿no? En algún momento Vamos a ver Que podemos Abreguarnos Esto que es Munición Cuerda guía Un carrete de cuerda Que marca los caminos principales La velocidad aumenta Al seguirla Vale Esto está guay ¿no? Tengo 5 Vale Son cocha 5 Y esto que es Barra muy luminosa Brillante Se puede ajustar El color Quizás deberíamos De comprar una ¿No? Vamos a comprar una Y vamos a mejorar Nuestro amigo Ide Son 8 Ya está Vale Y la barra Como la lanzo A ver Tengo No tengo Que no Creo que no Malgata Está ahí La barra Activar Desactivar Pero no entiendo Tengo que llevarla Yo ¿no? No es automático Vale Vale Vamos por aquí A ver Cuerda guía Finalizada Ah Esto que es Bueno pues Vamos a explorar Esto un poco Por aquí Y lo de la Y la vista Cuerda guía Y la luz Y la barrita Hey hay un dorito Un dorito Ah no que a un libro Ya lo hemos leído A ver si conseguimos averiguar Que le eche a esto Ah no es un bicho Pero No lo veo Mira ahí hay oxígeno Vamos a dejarlo ahí Aquí Deberíamos de usar La cuerda guía Hasta aquí A ver que por aquí Podríamos dejarlo ahorita Aquí cerca Y la acumulamos A un sitio seguro Vale ¿Cómo vamos? ¿Se van por ahí No veo una mierda Necesito evolucionar A nuestro amigo ¿Y dónde está? Vale Un dorito Un de este Podemos Vale Me tengo A coger Sí Don Pedro No lo puedo No lo puedo Hay algo ahí De otra No hay nada Hay un dorito Venga va a coger O dejarlo aquí Que tendremos que ir por aquí No, no te caiga Se cae No Se cae Trabaja por la otra Hay un bicho Y me lo voy a cargar ahora Aunque no tengo disparos Aquí abajo Vale Vamos a dejar esto por aquí ¿Eso qué es? Ah, que un Pedro Lo Que lo hemos puesto encima De De esa chimenea Bueno, ahora vamos a coger maile Vamos a seguir investigando A ver qué hay por aquí Por aquí no se puede Oye, ¿puedo seguir? Ah, ¿puedo seguir? No, lo ves, tío Sin saber lo que hay Tío, aquí hay muchos doritos Ahora LOL Vale, de oxígeno Vamos a regular Vamos a coger esto Vamos a coger esto Bueno, lo vamos a llevar A donde están los oxígenos Y desde ahí Luego hacemos un par de viajes ¿Te he dejado algo ahí? No, no No me importa No me importa Porque voy a coger así Ahora Ahí está A esta Apagámonos Con La saca llena, ¿eh? Pero llena llena La ley No Vamos a evitar Los monstruos gigantes Cueste Hostia La manga No, no, no La manga ¿Dónde está la guía? Aquí está No Claro Madre mía Llego un montón de cosas Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bonito A ver, tengo siete No puedo mejorar nada más Que bueno, esto está bien La fuerza de remol Que está bien Bueno, vamos a comprar una ¿No? He comprado una llave Y esto Lo he comprado No sé cómo usarla Con la A He comprado Pero no sé cómo se usa esto Estupendo 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 Hay un bolito ahí Que nos pilla, ¿no? Por lo que sea Vamos a volver a la zona Que ya Podemos ir a la cueva ¿No? Está aquí Vamos a entrar a la cueva Ahí se puede guardar No se guarda Si sale Ahí A ver A ver Que hay por aquí Muy bien Hay un bicho Me quedan disparos No, que no tengo disparos Hay que comprar A ver Que por aquí Os siguen o no hay No O sea, me tengo que tirar rapidito Vale, pues Esto que es MPMG MGJ Contra Puntoación más alta 77 Toca Un juego No, que hago un juego Me darán algo Ay, que hago un loma Y que se impulsa por pado Para atrás Usted que se me gasta Por jugar Esto en medio Del Pero Que si le ocurre Pues nos esperamos ya No 77 Está gracioso Y no me da tiempo Muerto La mañana Vamos a salir Vamos a salir Vámonos Vámonos ya Un bicho ahí Píllalo, hombre Y ese por qué no lo pilla Me quedo, me quedo Me voy a quedar sin Sin aire Estoy fatal, es de lo mío ¿Cómo se activará? A ver Podría llegar Siempre y cuando Ahí está, ha llegado A ver, es que podemos comprar Es que podemos comprar Tengo seis Evolucionemos La fuerza de remolque Aumentemos Bueno, quiero gastar En cofre Parece que eso te va a dar gratis Vamos a seguir que es la cueva esa Venga, rapidito Corre, corre Su puta madre Coño, y tú por coger la mierda esta ¿Cómo me ha dejado? Un picueto, ¿no? Un golpe más A ver, ¿qué hay? ¿Hay bicho? A ver, pero mejor lo dejamos aquí Y el che Voy a dejarlo aquí Ahora es que más hay por aquí Casi hemos averiguado todo lo que hay aquí Minijuego ese Minijuego ese Porque aquí a la izquierda Creo que hay un pulpo ¿Y este por qué no lo pilla? Venga, hombre Por favor Ahí va Vámonos Son como bolitas Vale, pues venga Sigamos Aquí quiero que ya no hay más nada Si acaso podemos echar una partidilla más Vamos a echar una partidilla más Ahí arriba tampoco hay nada Esto está más que explorado Por aquí había No había más cosas Y ahí no hay nada ¿Hay algo más por aquí? No hay nada más Bueno, vamos a dejar A ver, ahí me dejaba otra cosilla O casi quiero jugar Vamos a jugar otra 77 No Ya no me da tiempo Bueno, vamos a pillar las cosas Vámonos Ahí Bueno Ahora Bueno Esos rojos son Que son Muchos Charas, nada Esa Vale Va a comprar Más munición Un pataná Y otro rollo de esto No lo vamos a usar ahora ¿Dónde está? Que se ponen en el mismo sitio que el otro La vamos a usar a partir de esta zona ¿No? Para tener A ver dónde puedo colocarlo Aquí 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 Ahí no hay nada ¿No? Ahí Hasta aquí Hasta aquí Está bien Pues investigamos Busca Investiga Es astuto Y genial Ahora Aquí Aquí había uno Así conseguimos llegar Sin que nos mate Ahí arriba Parece que cosa guay Aquí Aquí está Podríamos haber utilizado La cuerda Verdad Para esta zona Pero Es un bicho Todavía estamos A tiempo De explorar Vale Por aquí Por aquí Es pulpo A apuntar A apuntar A apuntar A apuntar Vale Vamos a pillar A estas cosillas A ver Eso que es Que esto Que es Hay que colocar algo ahí Vamos No sé No sé Si me va a dar tiempo Pero como Tama la cuerda Ya Llevaramos A esta cosilla La dejamos Debajo Del agua Y con la cuerda Más pilla Eso también No Tú no Para el valor Hay mirado Hay otra cueva Ahí Corre 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 A ver Si no nos quita Energía El pulpo Mangorrián Vamos a la cueva A rescatar Hombre Que pasa El agua Muy turbe Y oscura Aquí Eso que quiere decir Que no hay ahorita Tiene que haber ahorita Hombre Solamente en camino ¿Qué pasa tía? Esta es más bonita La va a tirar el monitor Como me tiran el monitor Vamos a traer por la batalla Yo ¿Qué pasa? Me cago la leche Quita, quita, quita Quita, quita Todavía no quiero Todavía no quiero Enfrentarme a esto Espérate Vamos a recargar Los eugenos Si no me esperaba El bicho ese Ese cristiano Ronaldo No me lo esperaba Ahí Algo por aquí No El bicho No me falta No me falta Lo siento No me falta La recarga La recarga No me falta La recarga Y para darle al ojo. La va para la izquierda, pero parece que hay de abajo, ¿no? ¿Qué es esto? Y si le disparo, le disparo. No. ¿Ya qué cosa? Hay doritos, no hay doritos, no. No hay doritos, vámonos. Creo que me dijo algo, pero ya da igual. Parece equipo, ¿no? Eso que llevamos. Está cachondo. El submarinista cachondo. Ahí, venga, vámonos. Puedo coger algo más, por eso no me lo pillo, hombre. A ver, hostia. Estoy a punto de tirarlo. Ahora. Con la cuerda podemos pegar. Tienen un montón de cosas de estas, pero para mejorar al personaje, está la cosa chunga. A ver. A ver. Vale. Y esto que le echa, que necesito para... Ok, ahí no pone el mismo simbolito. Ah, pues sí. Toma ya. Y esto que es. Toma ya. Si dame cuenta, pues te hacemos a seguir. Ah, mira, que esto ya ahora empieza el juego. Salen los créditos, pues te hacemos a seguir. Vamos a darle de gama a profundo. Joder, qué gracioso, ¿no? Vamos a recargar oxígeno. Qué gracioso, me gusta, me gusta el aire de película y regalanda. Ahora no se ven bien sus créditos, porque yo estoy aquí intentando llevar la comida al pedazo de bestias. Calamara la plancha, qué rico. Digo, denar. Allá va. Tengo que acercárselo al ojo. Ah, que está en la boca. Me cago la mal. Qué rico, no, no. Un ojete. Eh, me pilla. Me ha pillado. Ha matado. Completado. Alimentar profundo. Con la muerte nos regala el recurso más preciado dotado más tiempo. Estos proyectos en el cabrón. Ah, pues mira, hemos acabado el primer episodio y ha quedado guay, ¿no? Qué cabrita. O sea, eh, joder, macho, qué fuerte, ¿no? El primero ha acabado. Bueno, pues ya empezamos otro día, el siguiente toca de desafío. El segundo episodio Gracias por ver el video.